Buenas, ¿cómo están? Me bien incómodo de patinarse, pero bueno. Todo bien, hoy tenemos un nuevo video desde el sofá del Audi. Bueno, en mi habitación, no estamos en el sofá, pero bueno, o en el sillón, como decimos acá en Argentina. Estamos en mi pieza porque vamos a hablar sobre videojuegos. Y vamos a estar mientras tanto jugando un partido de FIFA. ¿Qué tipo vas a elegir? Arrancadale. Yo voy con el... City. Mirá que después de esto vas a tener que... porque vas a perder. Vas a tener que comprar una prenda. Yo voy con el Napoli, papá. Ya tenés que comprar la prenda al final de este video. Pero bueno, ya lo van a ver. Poné, poné, dale. Poné, dale. Bueno, estamos arrancando acá. Ya estamos por empezar el partido. Como les dijimos, vamos a hacer un par de preguntas mientras transcurre el desafío. Eh, Gaby. Sime. Eh... ¿Qué formación de vida era que usiste? Arre. Ah, te jodiendo. Bueno, vamos a saltearlo. ¿Estás listo para perder, Gaby? Uy, saco yo. Bueno, Gaby. Mientras tanto, te voy a ir haciendo unas preguntas. Vamos charlando algunas cosas, ¿sí? Sí. ¿Cuál era tu juego favorito en la infancia? Eh, como del recuerdo más... O sea, el mejor recuerdo que tengo es jugando a Los Increíbles. Que, nada. Era como que el único juego que teníamos que andaba, entonces... En la Play 2. Porque teníamos Chitiaga. Claro. Entonces... Era el único juego que andaba. Y bueno, ese es mi favorito a Los Increíbles. Los Increíbles. Sí. Era bueno. Me gustaba también. Pero de la Play 2, jugaba quizás más al Ratatouille o al Cars. Siempre me gustaban los juegos de esto también. Este... Sí. Igual, mi juego de infancia, porque yo ahí ya era un poco más grande, cuando vos eras chico. Nos llevábamos... Siete años. O seis. ¿Seis o siete? Siete años. Tiene diferencia. Este... Era el Call of Duty 1. ¿Cómo cuesta jugar y hablar, boludo? Bueno... Si son malos, sí. Era el Call of Duty 1. El 0. El 0. Que, de hecho, hace poquito lo volvimos a jugar. Se lo mostré acá y lo encontramos en la Play. En la Kongu, perdón. Y... Y lo jugamos. Es un juegazo. A mí me encanta. También que, bueno, nada a crear a los gráficos de ahora, pero... La historia del juego, cómo la van llevando a la trama, es espectacular. A mí me encanta. Y... Y... ¿Qué tipo de juegos te gustan, Daniel? ¿Qué tipo de juegos me gustan? Me gustan más los juegos de tiros. Y eso, tipo Call of Duty. Bueno, ahora Fortnite. Y... No sé yo. Esos juegos de tiros me encantan. Pero después, si no es de tiros, es el FIFA. ¡OJO, eh! ¡OJO, eh! ¡PARA! ¡MIRÁ! 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 ¡PIMA! ¡MIRDA! Estaba perdiendo re lento. Vamos. No sé cuál de puto va. ¡Uuu! ¡Otra comiste! ¡Uaaaaaah! Bueno, pará. Vamos de vuelta. Vamos a retomar. 1-0. Vamos a retomar. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Los de tiros. Los de tiros. Estaba diciendo. Estaba diciendo. Carlos Dutty. Carlos Dutty. Fortnite ahora. Y si no son los de tiros, los de fútbol también me gustan. ¡Cobra la concha! ¡Eeeh! ¡Abriel! Estamos en familia. Bueno. Y... Uh... Mira. Eso es un verde. Bueno. ¡Osaid! ¡Fue! ¿Qué? No me preguntaste qué tipo de juegos me gustan a mi. ¿Qué tipo de juegos te gustan a mi? A mi me gustan mucho más los de historia. Tipo ponerle el Last of Us o cuando jugamos... Bueno. Todos los que son así que tienen un modo de historia. Eh... Last of Us. El... Bueno. El Batman. Me encantó. Ya se te fue. El Arkham. Si. Ya se te fue. Estoy hablando. Eh... Esos tipos de juegos, los que tienen una historia atrás, viste. Me encantan. Eh... Y si. Ese tipo de juegos más que nada. Ahora, bueno. El Last of Us 2. Estoy loco por comprarlo. Pero bueno. Estamos con un amigo yendo de comprar el Fórmula 1 también para... Nada. No somos locos. No se yo. No puedo comprar todo. Y... Eh... Nada. Eso. Del FIFA, Raby. Cual es... Como es que... Ah. Cual es tu equipo favorito? Si. Tengo todas las cosas anotadas. Eh... Históricamente o de este FIFA? No. No. Es de la actualidad. De la actualidad mi equipo favorito? Si. Del FIFA. Del FIFA. Bueno. Manchester City. Es el que más me gusta. Es el más completo. Pero si... Fuera de la vía... Del FIFA. Digamos. Con la vía real. Eh... El que más me gusta es... No. Pero estamos hablando del FIFA. Bueno. Estamos hablando del FIFA. Si no me quieres opinión, me decís. Bueno, dale. De la vía real, cuál es? Ah, listo. Bueno. De la vía real... Actualmente es el... Barcelona. Barcelona. ¿Y vos? ¿Jugador favorito del Barcelona? ¿Jugador favorito? Ahí sí. Que agullo. Eh... A mí, bueno, es el Napoli. Que lo descubrí jugando al modo carrera ADT. O como los de mi generación cuando somos la Liga Master. Eh... Nada. Y tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Me importa que son de esos equipos, como decís... Es el equipo, entre comillas, chico. No, porque no son muy chicos. Pero es el equipo... Eh... Son de los menos poderosos los... Cuando encontrás un equipo bueno, ¿viste? En el 2014, ponele... Creo que era el 2014 o el 2016. No, el 2016. El Schalke 04. Que es un equipazo. Eh... Bueno, nada. Me gusta ese tipo de equipos a mí. Me gusta jugar con el Real, con el Barça, con el FIFA y Liverpool. No sé. Me gusta agarrar este tipo de equipos. Bueno. Es que funciona, ¿no? Que lo voy ganando. Obvio. Si. Se agarrar bastante. Eh... Gaby. ¿Cuál es la formación que más te gusta? Eh... La que más usás. El 3 de ataque. La uso siempre. En cualquier equipo. Eh... Los 3 que están alineados en el medio. Si. Tipo que están así en triangulito. De ataque. Ah, están en triangulito. Claro. ¿Que es con un doble 5 o no? Que tiene un... Ah, si. ¿Con todos los equipos lo usás? Con todos. Siempre me encuentro una buena fuerza. Si no, juego el 4-4-2 de contención. ¿4-4-2? No. Si no. ¿En qué casos usás el 4-4-2? Eh... No sé. En alguno que no me guste. El MCO. ¡Ojito! ¡Quería del Callejo! ¡Uuuu! Cuando no me gusta, por el final, la delantera. Tipo, los 3 adelante. Pongo 4-4-2 y juego con dos buenos adelante. Claro. Un equipo que tenga pocos dos delanteros y dos. Si. Claro. Que se yo. Yo con el Inter jugaría 4-4-2 y pongo el alter Martínez y el lucaco arriba. Claro. Y después veo. Que cochón cometido. ¿Vos? El 4-2-3-1 me gusta mucho. Eh... Creo que es el que ocupa más lugares en la cancha dentro de FIFA. Eh... Bueno. Para mi forma de jugar. Que juego... Me gusta ganar la pelota. Y bueno. Es ataco por afuera. Creo que la... La... La que más me sirve a mí. Pero bueno. Antes. En los... Más que nada cuando jugaba el PES y eso. En la Play 2 siempre usé el 4-3-3. Con... Con un 5 y... Y dos media puntas. Eh... Siempre me gusta eso. ¿Equipo ideal, David? Del FIFA. Del FIFA. No del... Del FIFA. Del FIFA. Para vos. Eh... Sería. Al Arco... O... Olak. Después... En Defensa... En Defensa... Tendría... Al Shannon Arnold. Eh... Delight. Van Dyke. Y... Robertson. Y... En el medio... Vamos con el medio. Esa va bien. 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 Esa va bien difícil, boludo. Hay un montón. Voy a poner a De Jong. De Jong. Eh... Con De Jong voy a poner a... Sopojo. Ah, juegue. Uuuuuy, lo grite antes. La puta... Ay... De Jong? De Jong? Eh... 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 Modric. Y arriba de Druin. El tipo de misión. Opa. Sí, no se lo yo. Ah, le corré. ¿Cómo te cuesta, eh? ¿Cómo te cuesta, eh? Eso es una lenteja, boludo. ¡La piqué! Uuuuuuuuuuuu. No se gritan. No se gritan. Vos sí se gritan. Qué grito falso, boludo. De acá fue en el corazón, boludo. Bueno, ¿listo? Eh... Y de Bruin de MSO. Y arriba pongo... Un 5 solo pusiste. No, boludo. No, boludo. ¿Cómo, boludo? Pará de Madrid. Modric y De Jong. Modric y De Jong. No, no te escuché. Estaba metiendo un gol. Bueno, y arriba. Por izquierda Neymar. En el medio de Cristiano. Y por derecha, Messi. Y de enganche, ¿qué pusiste? Oh, sí. Eh! De Bruin. ¿Estás listo? De Bruin. No te enoje. Divino. Este... Neymar, Messi y Cristiano. Arriba. Tique de juez. ¿Qué? ¿Estás andando bien? ¿Qué? No. Diré al chique. ¿Esto qué es o estoy bordeando ya? ¡Larquero! Venga. Dale, sacá. Me cagón, eh. Eh... Dale, dale. Tu estadio favorito. No, pará que te tengo que decir bien si es ideal. No, no te importa. No. Bueno, estadio favorito. No, mentira, mentira. A ver. No, mirá que mierda. Trrr, callejón. No, que pase largo. Eh... El once y al sería, en el arco de una numa. De cuatro... Me encanta... Yo soy de boca, ya lo dijimos. Pero me encanta... Montiel. Eh... Cooly Bailey. Eh... Con Van Dyke. Y por izquierda... Eh... Jordi Alba. En el de cinco pondría Kanté. Porque es rapidísimo y... Y... Y roba todo. Eh... Ese. Y... Arriba pongo a Ozil. Y a... Debrine también. Y para que meto otro boludo. Dale. Go! Pero boludo. No pasa nada. No pasa nada. Meto a vosotros. Tocaste. Ahí está. Ah, capaz que tiene... Se cortó el video. Ah, pero... No es el limite de punto en 30 boludo. No, no pasa nada. No importa, no importa. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Dos máquinas. Y otro... Y Mertens. Bestia Mertens en FIFA. Bestia, eh. No, Mertens. No. Werner. Werner no es, no? Timo Werner. Qué jugador. No, como va a robar. Eh... Y esa sí sería el nivel ideal. ¿Tenés un estadio favorito? Ahora sí. ¿Tenés un estadio favorito? No, sin tiago en la barra. Vale, sin más. Sin tiago en la barra. Vale, sin más. Ah, sin tiago en la barra. Vale. ¿Dónde está? ¿Tú te haces un parra? No, ahora ya están arreglando. ¿Ya lo están arreglando? Ya sabía eso. Ya están... Ya empezaron a hacer las... Sí, sí. ¿Las barras fachinas? Uh, ojo. Ojo. Mirá, ojo. Yo quiero el bar, eh. Yo quiero el bar, eh. Bueno, y... El mío es el Estadio Tutoracón. No sé si era el Estadio Tutoracón. El de... No, no es la Azulca. Es el del Sporting... No, el de Benfica. Mirá, oh, estoy volviendo. Me haces hablar. Es el de Benfica. Eh... Me encanta. Me encanta. Otro que me gusta mucho, ojo, es el de Atlanta, Estados Unidos. Es hermoso. Es enorme y es hermoso. Eh... ¿Cuánto tiempo fue lo máximo que tuviste cuando a la Play? Que estuviste jugando un juego. ¿Un juego? Sí. Un máximo. Eh... Déjame contar. Quince veces. Se muenta, hombre. Al nueve de la noche, al doce de la tarde. No me diré. Eh... Es una banda. Yo no sé cuánto formación. Dale. En mis tiempos de vicio estoy volviendo a San Patá. ¡Meta! 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 No voy a hacer la de... ¿Para qué? No voy a hacer nada. Sente la barrera del rugby. Yo sabio. No voy a guardar, por favor. A agandarte, tarado. Ve, yo no grito en los bolis. Está bien, está bien. Los maricones que te muertes. Bueno, y... Yo no sé cuántos son los mismos. Creo que habrá sido toda la noche. Porque yo en una época también le gustaba mucho jugar a la Play y la tenía otra cosa que hacemos que jugar a Play. O jugar a la Compu. Pero... No sé cuántas son las, la verdad. Hoy en día no soy mucho a jugar. Más por el tema de... Los goles no corren, boludo. No sé, no les gusta correr. ¿Terminó? Sí. Alargue. Ya está, boludo. Cebollitas subcampeones. Alargue. El clásico gol de oro final es terminar el empate. Listo. Clásico. Bien. Y... Cuánto fue... Cuánto es tu record en... En terminar un juego. En terminar un juego. O sea, por ejemplo, una historia. No sé yo. El GTA o... El Batman, ¿no? Sí. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pero el mínimo. Estimado, boludo. Sí, sí. Obvio, más o menos. Pero llegué a tener un mes. ¿Qué sé yo? No era tipo revisión GTA, que jugué a todos los días, ¿no? Claro. Pero un mes, ponele. Igual que el Batman. El Batman. ¿Vos podemos saber? Creo que este... Estos dos tiempos tendríamos que callarnos, ¿no? Y que se quede la tensión acá y que se... Si, yo creo que lo máximo fue una semana. Que fue el Carlos Guti. Lo que pasa es que hay un momento en el cual el modo de historia te lo sabés. No sé si cuenta. Pero si no, el Last of Us, sí, me escandé. Creo que eso... ¡Ah! El The Witcher. El que no jugó el The Witcher fue el The Witcher, que es un juegón. Pero un juegón, ¿eh? Un juegazo. Este... Seguro que yo lo sabía. Un juegazo. Un juegazo. Ahí va. Bueno, y ahora sí. A terminar el partido. A ver quién gana este desafío. Mirá vos, me quitas un buen tiro libre. Mentiroso. Meta, meta, boca, meta. Casi tomo un penal. ¿Estás buscando el penal? Está buscando el penal. ¡Mirá vos! Mirá vos. Por fin... No, no, no. No, no... Alguien esta con miedo No podes terminar en penales Si podes Ponete las pilas y dejate de ser muerto Aparte mereces otra prenda Porque la que te hicieron fue muy fácil Que me disco nada boludo Si vos no sabés pegar Yo te pegué viola El arquero Pero bueno me pareció medio violenta Igual esa Osea menos violenta Ahí va Saque si queda Llegaste papi Como guardié pero mal No corran boludo Dale No lo puedo creer 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Uf! ¡Patea merda si la versión entró! ¡Está frío! ¡Está en Handicap, boludo! Se va, se va Siempre a los males Se va, se va Te enojes ¿Vos crees que te van a hacer una prenda mejor esta vez? Y no lo cobran, boludo ¿Vos crees que esta vez te van a hacer una prenda mejor hoy? Sí Pobrecito ¡Ferminó! Señor Gaby Quiero felicitarlo Hizo un partido, se encarguró ¡Felicitenlo que comenten, boludo! Bueno, comenten acá que les pareció Si fue robado o no fue robado Dejan sus equipos favoritos Dejan las formaciones favoritas Y si tienen ganas de jugar Un 2 vs 2 ¿Vamos? Un juego solo contra cualquiera No, pero los dos, Gaby Fue lo mismo que nada, boludo Bueno, gracias Gracias por ver el video Comenten de acá en sus comentarios Y los dejamos con la prenda que me tocó a mi La semana pasada Por perder en el desafío con Rocío Les mandamos un beso, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!